Solo hace falta... ¿Son ríperos? Sí ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Sí? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡No! 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 No! La vena andré muy lenta, es que el movimiento abuelo en la caos ¡Vamos! 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 Pero mira a la Dani cómo va y mira, está muy bien, está botando. Oh! Eh! Esa 9 cuantos por la decha. A? No lo sé, no sé. No hace mucho goles, es más de... Agudiarme. Claro. Y es rapida, por la banda más que una. ¡Mira! Ah, la marina fue la que se vio a tirar el gol. Sí, bueno. No sé que era la suda por medio de contra. ¡Sale, sale! ¡Presionado! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Mira al agua! ¡Mira ahí mismo! ¡Impresionado estilo! ¡Viva! ¡Viva! ¿Cuántos de agua dice? No sé. ¿Aló? ¿Sí? Gracias, tía. No, estoy trabajando. ¿Cómo? Sí, sí fue. Ya, tía. Ya. Gracias, chao. ¡Viva! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Viva! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!